Salud de niños, salud de la cámara, bien, y estamos en la comunidad de Santiago Cacalostepec. Nuestro proyecto de fútbol nace ya aproximadamente hace un año, de hecho el 23 de diciembre de este año vamos a tener nuestro primer aniversario. Y los encargados de dar el primer paso fue el compañero Ramón Flores Hernández y el compañero Leonardo Martínez Ramírez, que se encuentra en la Ciudad de México. Su servidor, el profesor en educación física, Carlos Odilon Ibarra Francisco, se suma posteriormente a este proyecto y es así como estamos. Ni uno de los niños que está aquí está obligado, todos los que estamos aquí es por gusto, porque nos gusta el deporte, porque nos gusta el fútbol, y sobre todo porque queremos representar en algún momento dignamente a nuestra comunidad, a Santiago Cacalostepec. ¿O no niños? Sí, sí, sí. Y los invitamos a que se sigan sumando a nuestro club. Gracias. Lucha, lucha por todas las primeras, el cuero, barre, anticipa, remata, entrena el doble, y cuando llegues por primera vez al área del rival, pégale. No importa cómo venga, no importa que la vueles, pero pégale con todas tus fuerzas, dile al rival que vas por ese gol. Y ahí dentro, nunca te olvides de tu madre ni de tu padre. Y siempre, siempre recuerda de dónde vienes, porque en la cancha está prohibido rendirse. Muchas gracias a Correa Mixteco por difundir este tipo de actividades deportivas y culturales, y de igual forma, agradecemos a todas las personas que nos han apoyado, y que creen en este club de fútbol infantil Semilleros Cacalostepec. De un agradecimiento al compañero Leo Martínez Ramírez, que está en la Ciudad de México y que nos apoya.